La relación entre Bernardo Manzano con la mafia albanesa parte de que uno de los pedidos por parte de ellos mismos es la colocación de él, ya que la mafia había dado un dinero para la campaña política del presidente Guillermo Lazo, entonces parte de esos compromisos era la colocación de un ministro y de hecho dentro de la investigación, si es que Fiscalía sigue viendo había conversaciones en la que no solamente era el ministro de Agricultura, eran las aduanas en las que decían que ese puesto cuesta 20 millones y otros puestos van a Ecuador y varios puestos Ahora, regresando a su pregunta de Bernardo Manzano con qué fin era, cada persona tenía su rol dentro de la organización, a Bernardo Manzano lo pusieron estratégicamente justamente para aumentar los cupos, aumentaba el envío de banano, aumentaba también el envío de sustancias Y en cuanto a la pregunta de quién ordenó cerrar esta investigación, ya lo dije públicamente mi general Giovanni Ponce en primera instancia, luego en enero de 2021 tuvimos una reunión Zoom en la que estuvo, el teniente Alarcón, mi coronel Erazo, mi persona y el fiscal Valda quien era el que llevaba la investigación, y él dijo ¿Por qué no me avisaron la magnitud de este caso o a quienes estaban investigando? Ya es conocimiento de la fiscal general y ella ordena que se cierre